¡Qué increíbles botamayos! Hola, ¿cómo están? Nos vemos nuevamente, pero ahora estamos en el zoológico de Coca, el Coca Zoo. Bienvenidos a este hábitat. Este es un aviario ambientado de manera natural. Y vamos a conocer muchas aves aquí. Cuando ustedes vengan por acá, podrán recorrer este espacio. Vamos, les muestro un poco de esto. Tenemos un recorrido muy bonito en donde vamos a poder ver animales, plantas, lugares espectaculares y conocer personas importantes e integradas, cuidado con las ramas que son un poco bajas, integradas con el desarrollo y el cuidado de los animales. Aquí estamos con el doctor Ángel Castillo, nuestro veterinario, y con nuestra ave, que es un lorito de cabeza azul. Bienvenidos al zoológico municipal. Este lorito es una de las aves que están rescatadas aquí en este espacio de rescate espectacular. Bueno, vamos a conocer un poco más acerca del sitio. Síganme, por favor.